El espíritu también come. Quiero decir, cuenta. Haga el favor de mandar registrar uno por uno nuestros carromatos y comprobará enseguida la inocencia de su contenido. Telones, vestidos, trastos puro atrezo. ¿A dónde van? Si usted me lo permite, queremos ir a Estella. Debemos debutar el próximo martes día 2 con mi famoso drama titulado La besó en el catafalgo. ¿Dónde? En el catafalgo. Raro, pero delicado. ¡Alto! ¡Alto! Registrar esos carros hasta el último clavo. A la orden. Adiós. Don Leopoldo. ¿Qué? Yo tengo hambre. ¿Desde cuándo? Desde hace 12 horas. Yo, desde hace 30 años. Servicio especial del coronel García Zapata. Trae una orden del coronel. No entiendo bien. Usted es teniente faccioso. Soy teniente cardista. Del monte. Registra la montura. Acércate. Sí, sígueme. Yo espere aquí. Gracias. ¿Qué? Voy a la orden del coronel. ¿Qué? 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 ¡Gracias!